Bienvenidos a BlogTV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Un resumen semanal de noticias de actualidad universitaria. El Instituto Politécnico llevó a cabo un similacro de incendio. En poco más de 6 minutos se registró la evacuación de las 800 personas que se encontraban en el lugar. El objetivo planteado fue fijar los lineamientos y recomendaciones generales sobre cómo se debe actuar en caso de una emergencia en el establecimiento y definir quiénes son las personas responsables y qué roles deben ejercer. Coordinado por Defensa Civil, el simulacro contó con la asistencia de bomberos, CIES y Guardia Urbana Municipal. Se operó principalmente sobre el área de enseñanza, de educación, o sea, sector docente, el sector de los preceptores como líderes naturales, como guías entre el área de emergencia y el sector de seguridad y con los estudiantes se trabajó muy fuertemente a partir de una iniciativa de ellos. El simulacro, en términos generales, fue positivo desde ya. Se logró evacuar completamente el edificio en 7 minutos y fracción. Hubo muy buenos resultados. Hay muchísimas cosas que mejorar desde ya. El simulacro sirve para poder practicar los imponderables. Hubo una muy buena actuación desde la fuerza de seguridad externa, pero hay muchas cosas que hay que mejorar, como les decía, principalmente operar sobre la comunicación, que es uno de los factores más difíciles en esto de la enseñanza pública, en esto de la enseñanza masiva. En este simulacro tuve un rol un poco especial porque estuve como uno de los veedores, como lo llama Santiago, que tenían el rol de ver diferentes cosas acerca del simulacro. En este caso estuve en el segundo piso mirando el desempeño de los diferentes roles de todos en general, que fue bastante positivo porque los puntos que no había remarcado, que nos teníamos que observar, fueron cumplidos. Se realizó un convenio con la Federación de Entidades Mutualistas de la provincia de Santa Fe. El objetivo del convenio es articular emprendimientos, promover el desarrollo regional y la inclusión social de los sectores más postergados. Blog TV dialogó con Víctor Rossetti, quien profundizó sobre los alcances del acuerdo. Creo que en este espacio nuevo necesitamos sangre nueva, necesitamos dirigentes nuevos. Tenemos que empezar a formarlo a partir de la escuela primaria que estamos trabajando con las cooperativas y mutuales escolares y llegar hasta la universidad donde ya tiene que haber una materia dedicada dedicada a la economía solidaria y que investigue en profundidad el tema de las cooperativas y mutuales y que las desarrolle como existen en otras partes del mundo. Por la crisis que se está viviendo, el cambio se viene. Entonces esto creo que lo que estamos firmando esta mañana entre la universidad y la Federación de Rosario es de suma importancia. Una inversión de 14 millones de pesos será destinada a renovar los edificios de las facultades de Psicología, Derecho y Ciencias Agrarias. Conversamos con el secretario de Política de Ilicia, Juan José Persego, sobre el plan de obras y su importancia para la universidad. Estos son edificios nuevos que se construyen donde se adaptan todas las situaciones a los nuevos criterios en educación y donde se ganan una cantidad importante de metros cuadrados, superficie para el dictado de clases, ya sean de grado como de posgrado. El proyecto más ambicioso y el de más importancia es el de la Facultad de Psicología, ya que aquí se realiza un edificio nuevo para toda la facultad. También muy importante para nosotros como universidad y para la ciudad en particular es la restauración de la torre del edificio de Derecho, ya que este es un edificio de valor patrimonial a nivel ya casi mundial. Y la cubierta del edificio de la Facultad de Ciencias Agrarias en Zavalla. Edificio que hace ya más de 20 años que tiene su estructura pelada y no puede ser concluido. En el marco del año de la enseñanza de las ciencias, se realizó una primera jornada de reflexión en sede de gobierno. Estudiantes, docentes e investigadores en ciencias dieron el primer paso hacia la concreción de este foro. El objetivo principal fue generar propuestas concretas acercando la Escuela Media y el mundo de las ciencias y generando un vínculo productivo para ambos. La actividad contó con conferencias de especialistas y mesas de trabajo integradas por científicos de diferentes disciplinas de la UNR e institutos de educación superior. Transporte ecológico, eficiente y estético, construido en material renovable. Un estudiante de Ingeniería Industrial fabrica bicicletas en bambú. Nicolás Mazueli diseñó las bambucicletas a fin de generar alternativas de transporte sostenibles. Para este estudiante de la UNR se trata de utilizar la técnica para empezar a combatir la miseria y la injusticia desde la planificación y la ejecución de proyectos concretos. Es un material natural que se consigue, que crece acá autóctonamente en la región, o sea en todo el delta y que era muy factible usarlo como material, materia prima de construcción para todo tipo de emprendimientos que se podían aplicar en la base social, o sea ya sea como esto, emprendimiento como medio de transporte o si no incluso este tipo de trabajo se puede usar para realizar otro tipo de soluciones. Por ejemplo vos con esto podés fabricar sillas de ruedas, camillas, o sea estructuras necesarias. En el marco del programa de calidad de vida, técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial le invitaron a explicar las ventajas de las bicicletas de bambú. Surgió un contacto con el INTI a través del departamento calidad de vida y es ahí donde ya tomó un matiz más como emprendimiento social. Como te digo, todos los municipios interesados puedan tener como cooperativas en donde desocupados, así se instruyan en cómo trabajar este tipo de tecnologías y puedan desarrollar todas las soluciones para su municipio. Arrancando de lo que son las bicicletas de bambú, o sea para uso social y público, gestionado como sea. Pero a lo que apuntamos justamente es a eso, a darle tecnologías a los lugares donde se necesita, o sea a la comunidad. Se firmó un contacto con el INTI a la comunidad. Un convenio entre la UNR, APUR y la Asociación Gente de Fe, con el objetivo de fomentar el desarrollo de actividades vinculadas al voluntariado estudiantil de la Facultad de Humanidades y Artes. Esto fue Blog TV, el noticiero web de la Universidad Nacional de Rosario. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.